Este es uno de ellos. Existen audio, es la salida estándar. Pero también podemos utilizar la entrada estándar. Es el in, un cambio para coger desde teclado. El out, para sacar, para descuidar. El in, para recoger un cambio de elementos desde teclado. Para evitar quemar. Bueno, en este caso, como es un ejemplo inicial, pero ¿qué tal más adelante si ya necesitamos cargar datos de un objeto o una clase que requiere varios? O sea, textos completos, por ejemplo, nombres, direcciones, teléfonos. ¿Sí? Quemar todo eso en el código es medio complicado, ¿no? Entonces, para eso utilizamos ya la entrada estándar, que en definitiva es el sistema. ¿Punto I? Sí. Bueno. La entrada. Sí, que es la salida. Como digo, el de salida ya lo hemos estado utilizando en la entrada, es el que no vamos a utilizar. Sí, entonces vamos a utilizar. No hay que agregar un sitio. Sí, es pura, dice. Ya. Pero, obviamente, para ya empezar a utilizar la entrada estándar, ya no utilizo los constructores con argumentos, sino el constructor vacío. ¿Por qué? Porque ya cada elemento lo tengo que recoger a través de los éteres. ¿Sí? Porque si le mando aquí, en el constructor, la entrada estándar, no voy a tener control. ¿Sí? No voy a saber qué es lo que estoy pensando. A no ser que sepa, obviamente, el orden preciso de que están entradas. Sí se puede también, pero, obviamente, es más... No es tan elegible, ¿no? Pues me voy a crear otro círculo. Ahí el círculo. Sí, sí, sí. El círculo. Y de paso, me creo una variable de instancia de una clase de la API que se llama el escáner. Sí, el escáner es una clase que permite utilizar la entrada estándar. Entonces, utilizo el escáner, le dedico una... Está grabado de reloj, mira todo el tiempo, de tiempo. Estoy así, y digo, chucha de que? No es para ir, el reloj. Igual, como cualquier clase, unión, escáner, 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 ahí se puede. Escáner, y el parámetro del escáner, es el sistema. Entonces me defino una variable con el nombre de entrada que es de tipo escáner que está, que tiene como argumento la entrada estándar. Y a comienzo, yo tranquilamente puedo empezar a escoger los datos de mi círculo, ¿no? Entonces, utilizando entrada y salir estándar en mi tabla. Por ejemplo, el radio, ¿qué es el radio? ¿Qué es el radio? ¿Qué es el radio? ¿Qué es el radio? Entonces, es nada más una etiqueta, ¿no? Que ahí se puede. Y aquí ya tengo Para los diferentes tipos de datos ¿Sí? Un bin decimal, un bin integer Un booleano, un byte ¿Sí? O el que necesite yo Ingresar Entonces por ejemplo un next thing Ah no, el radio es doble Entonces utilizo un doble Un next doble Prácticamente Ya te cargo ¿Ya no se hace esto? Aquí hay otro En este caso En este caso C2 Punto Voy a meterlo C C radio No se hace esto No se hace esto No se hace esto Bueno, si se hace radio Entonces, ingrese el radio y recojo, utilizando la variable tipo SCANDLE, que me va a permitir recoger desde el teclado, la entrada NEXT IN, entonces automáticamente lo que ingrese yo por teclado le va a transformar a un entero y le va a cargar en mi atributo radio. Y así para cada uno de los atributos. Entonces, esa es la entrada estándar. Gracias. 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 Entonces Si está, ¿no? Entonces declaro Creo un nuevo círculo Y declaro una variable de instancia Para la entrada estándar Que está asignada con la clase estándar Luego Pues no está nada más una etiqueta Porque empieza ya a pedirle datos por teclado Como digo, también podría utilizar Un constructor, pero me tocaría meter En el constructor cada uno De estos elementos Cada uno de estos de entrada Entrada, nexin Entrada, nexin Pero obviamente En los comentarios No voy a saber qué es lo que estoy ingresando En cambio si lo hago mediante los Setter Entonces automáticamente Le dice, ingrese el radio Y mientras no ingrese No pasa de ahí, ¿no? Entonces está pidiéndoles Entonces cuando mandan A compilar esto Obviamente ahí ya les dice Ingrese el radio Entonces se van a las partes de la controla ¿Sí? Ingresan el radio Entonces el radio es 20 N Ingrese el nombre Típulo N 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 Gracias. 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 Gracias.